Tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina el lanzamiento del nuevo Samsung Galaxy Note 10 Y lo cierto es que ya tenemos filtraciones muy interesantes sobre el hardware y sobre el diseño que traerá este dispositivo Y pinta realmente espectacular ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Tu Tecnomundo Yo soy Jorge y me encanta poder hablaros de cosas tan interesantes como las que vamos a hablar hoy Ya que tenemos filtraciones muy muy potentes del nuevo Samsung Galaxy Note 10 Y sin más, deciros que ya se ha filtrado el primero de los benchmarks realizados a este dispositivo Y ya sabemos cosas realmente muy interesantes Como por ejemplo que tenemos un nuevo procesador Exynos dentro de la casa Samsung Por supuesto tendremos una versión con Snapdragon 855 y otra versión con Exynos Como viene acostumbrando Samsung en los últimos años Pero este Exynos se renueva, hablaríamos del 9825 en principio Que arrojaría mayor potencia y eficiencia tanto en un solo núcleo como con todos los núcleos respecto al Exynos anterior por supuesto Así que las configuraciones que tendríamos serían de 8 GB de RAM y el procesador Exynos O el Snapdragon 855 y hasta 12 GB de memoria RAM Hasta aquí sí que es un poco similar a lo que hemos encontrado en el anterior Galaxy S10 y S10 Plus Y esto me lleva a la siguiente revelación que podemos tener prácticamente confirmada por Ice Universe Un famosísimo filtrador de noticias de Samsung que casi siempre siempre acierta Y en este caso va a ser presente en prácticamente todo el vídeo Y es que vamos a tener diferentes versiones del nuevo Samsung Galaxy Note En este caso se habla de que habría una versión normal, una versión estándar O que también podría ser la versión E Como también está acostumbrando Samsung a lanzar sus productos Ya hemos visto móviles, tablets e incluso pulseritas de actividad con el logotipo E Que viene siendo la E económica en este caso Pero bueno, yo creo que podría ser Note 10 normal o Note 10 E En este caso todavía no se sabe Pero lo que sí que parece confirmarse es que vamos a tener un Note 10 Pro Y esto es curioso, que no lo llamen Plus como también venía acostumbrando Samsung No lo sé, esto no me lo termino de creer mucho Pero todas las filtraciones apuntan a que sería Note 10 Pro ¿En qué afecta esto? Prácticamente nada Tendríamos como os digo, una versión normal, una versión Pro o Plus Y otra versión 5G Aquí se sabe que Samsung va a expandir su porfolio Pero no se sabe realmente por dónde van a salir Pero que vamos a tener tres, yo creo que prácticamente confirmado Y centrándonos de lleno en el diseño Ya Ice Universe aseguró que este era el render correcto del Samsung Galaxy Note 10 Por lo que tendremos cámara incrustada dentro de la pantalla y en el centro No en ningún lateral, en el centro y un poquito más pequeño Que lo que veíamos incluso en el Samsung Galaxy S10 o S10 Plus Y es que esto no se queda solo aquí Porque todo viene de que Ice Universe empezó a poner en Twitter mensajes crípticos Sobre Da Vinci, la simetría, lo importante que había sido en este nuevo Samsung Galaxy Note Y lo cierto es que mucha gente al leer también otro tweet con el número 101101 En este caso pues 101101 ¿Se lió hablar aquí de que íbamos a tener 100 vatios de carga rápida y todo eso? No, en este caso hablamos de simetría y de lo que sería el concepto armónico de este dispositivo En este caso si traducimos este código binario obtenemos el número 45 Y es que todos los datos apuntan a que vamos a tener 45 vatios de carga Ice Universe puso en un tweet que íbamos a tener 20 vatios de carga rápida Y ya se desdijo, ya dijo que eso estaba mal y que había sido un error Por lo tanto iba a ser superior a eso Y en este caso todo apunta a que vamos a tener un cargador rápido de 45 vatios Ya estamos empezando a conformar una imagen realmente clara Vamos a tener un dispositivo con muy pocos bordes arriba y abajo Muy bien acabado en su diseño Por supuesto un pantallón que se subiría a las 6,75 pulgadas En este caso imaginaros Quad HD Plus AMOLED O sea un pantallón espectacular Y por supuesto muy armónico en su diseño Simétrico arriba, abajo Lo que sería la cámara selfie en la parte central Y olvidaros de incluirla dentro del S Pen Porque por supuesto este dispositivo va a tener integrado un S Pen Pero no vamos a tener cámara integrada en el S Pen Porque esto sinceramente se ha filtrado muchísimo Se ha hablado mucho de ello Pero realmente alguien se lo creía O sea, ¿sabéis lo difícil que sería hacerte una foto selfie con un palito? O sea, la estabilización sería horrible La durabilidad del producto sería malísima Luego que fuese retráctil Que no, o sea, me parece tan tan complejo de lograr algo así Que sinceramente nunca me lo terminé de creer Y todo realmente apunta a que esto no va a ser así Y ojalá que no lo sea Por último, terminando ya con lo que sería la parte trasera Encontraríamos diferentes colores Esto todavía no está confirmado Pero más o menos intuimos que va a haber colores nuevos Y también tendríamos tres cámaras en la parte trasera En forma de hilera, en la parte superior izquierda Yo esto lo veía prácticamente lógico Sabemos de qué va esto Cada vez hay que tener más cámaras Una gran angular Una para telefoto Otra que sería la cámara principal Y había filtraciones que hablaban de una cuarta cámara Para un super zoom o un sensor top En este caso no se sabe realmente mucho Hay filtraciones que incluyen cuarta cámara Hay filtraciones y renders que no la incluyen También puede ser que todos estos renders estén en lo cierto Solo que de versiones diferentes Uno para versiones normal La versión E, por ejemplo O la versión Plus, la versión Pro Por lo tanto podría que todos sean verdad Pero uno tenga más cámaras que el otro Algo que también sería normal dentro de la política de Samsung Y por último voy a terminar con dos cosas Que no me terminan de convencer de que sean verdad Pero que prácticamente tenemos filtradas Como sería que este Samsung No tendría mini jack de 3.5 Como puerto de auriculares Esto la verdad es que sorprende Porque los últimos teléfonos gama premium de Samsung Venía incluyéndolo y parecía muy firme En su defensa de este puerto Pero sin embargo Cada vez era más difícil Más marcas dejan de incluirlo Y yo creo que era cuestión de tiempo Que Samsung no lo incluyese Y esto me lleva a otra filtración Que sería realmente interesante Que sería que podría incluir Los Samsung Galaxy Buds dentro de la caja Y esto sí que me parecería un gran acierto O sea que no me pongas el puerto Pero que me regales unos auriculares De más de 100€ Con esta calidad y demás Oye yo lo firmo O sea si son regalados de verdad Obviamente luego el producto será muy caro Y con esto ya acabo hablando del precio Y es que tendríamos precios Pues yo creo que habituales En torno a los 1000 y pico euros 1100, 1200 Ya sabéis que hablamos de un producto premium Aunque hay una filtración Y esto ojalá que sea verdad Esto lo digo totalmente a modo extraoficial Y como algo que suena como un super rumor lejano Y es que podría Samsung aprovechar Este problema que está habiendo con Huawei Para rebajar sus dispositivos Es decir para lanzar los dispositivos A un 10, 20% menos de lo que solía Digamos lanzar un dispositivo de este tipo Para ya sí que sí arrasar en ventas Comerse por completo a su competidora Huawei Y sería una opción Oye sería una buena estrategia de marketing Decir oye pues en este dispositivo Tal vez pierdo un poco de dinero Pero es que voy a terminar de darle la puntilla A la marca china No sé cómo será esto Pero bueno todo apunta A que los precios seguirán siendo los tradicionales Vale esto como digo es muy 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 rumor Y esto es todo lo que se sabe A día de hoy de este Samsung Galaxy Note 10 Y ya sabéis que estaré informándoos De todo lo que vaya surgiendo Tanto aquí en el canal Como en mis redes sociales Twitter, Instagram Os animo a que me sigáis Y por supuesto que si os gusta el vídeo Lo premiéis con un like Lo compartáis Me ayudéis a seguir creciendo Te suscribas Y que nos podamos ver por supuesto En el próximo vídeo Ojalá que sea así Hasta luego